Este casacarros Marder está a punto de llegar a su destino final. En pocas horas, las 33 toneladas de acero de este carro de combate serán una montaña de chatarra. Peter Koch es líder del desmantelamiento de tanques de Europa. ¿Qué tal va el negocio? Estamos satisfechos. Tenemos muchos encargos debido a las misiones en el extranjero. ¿Le devuelven mucha chatarra? Eso espero. Aquí nos ocupamos de ella. Y lleva su tiempo. Todo se hace aquí, en esta empresa ubicada en Turinjia. La empresa desmontó casi 16.000 tanques en los últimos 20 años. Al principio, tanques de la Alemania Oriental y ahora del Ejército Federal Alemán. Los carros no van directamente a la trituradora. Todo se desmonta minuciosamente. Ralf Schultz está sacando el depósito de gasolina del Marder. Lo que en su día valía millones de euros es ahora un montón de chatarra. Para mí es un trabajo normal. No le doy más vueltas. Lo importante es que desaparezca para que no pueda causar más daños. Esta buena acción es incluso divertida, al menos para el conductor del tanque. No todos los días se manejan 800 caballos de potencia. Como un auto, pero mayor. ¿Con qué hay que tener cuidado? Con todo. Es como la carretera. Solo que el tanque no se para. Sigue adelante. ¿Alguna vez pasó algo? Conmigo no. ¿Y con otros? No lo sé. Aquí, nada es espontáneo. Cada movimiento del tanque se registra y se vigila por satélite. La empresa de chatarra está sujeta a la ley alemana de control de armas de guerra. Hay que contabilizar cada cadena y cada tornillo y certificar a dónde va a parar cada pieza. Todo lo que entra queda registrado. Si algo no se encuentra después, sería delito. Y enseguida tendríamos aquí al fiscal. ¿Iría a la cárcel? Podría ocurrir. Aquí vemos un marder en una misión militar. El desmantelamiento de tanques se hace en el marco de Tratado Europeo de las Fuerzas Armadas Convencionales, firmado al final de la Guerra Fría. También otros países traen sus tanques aquí, a Turingia. Una vez tuvimos un tanque suizo. Y Suiza no está en el tratado ni depende del ejército alemán. Desde arriba no se veía que era un tanque suizo. Pero vimos que se podía desmontar en piezas minúsculas. El proceso duró tres o cuatro horas. Y entonces apareció aquí la policía militar para comprobar lo ocurrido. ¿Lo encontraron por satélite? Sí. ¿Y qué pasa con la chatarra? Los cañones del tanque Leopard son de un acero muy duro, ideal para fabricar cuchillos, navajas y puñales. Los coleccionistas los pagan caros. Pero los auténticos entusiastas de lo militar quieren comprar tanques enteros. El teléfono no deja de sonar en su empresa. Cuando llaman les digo, perdónenme, pero me parece que es de tontos querer comprar un tanque para uso privado. Las normas son muy estrictas y no tenemos permitido venderlos bajo ningún concepto, solo con el permiso del gobierno alemán. ¿Y da permiso? Hay excepciones. Pero en la mayoría de los casos, no. Algunos tanques van a parar a ejércitos extranjeros, pero la norma es desmontarlos en piezas menudas de forma que no puedan volver a armarse jamás. En eso consiste el desarme. Un trabajo sucio y laborioso del que vive Petter Koch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!